Un niño se sorprende en el nuevo submarino virtual de Temaikén. Y su madre, al verlo interesado en algo que no es un videojuego, las oricatas se sorprenden porque ya nadie las mira, y el hipopótamo al enterarse de que el menú del yacaré incluye postre. Un adolescente se da cuenta de que la cacatúa y su tía tienen el mismo peinado. Y esta piraña se asombra porque el niño hace dos horas que tiene la misma cara de ¡Wow! ¡Wow! Vení a sorprenderte al nuevo Centro de Exploración Acuática de Temaikén.